La Real Estelí contra el equipo de Juventus. Ponen de juego al balón. Viste lateral, logró filtrarse, viene servicio. ¡Ay, Madre Santa! Haciendo contacto. En cuidado que ahora insiste. Mario Castro con una nueva llegada. Estaba completamente habilitado. Y se lamenta nuevamente el capitán por parte de Real Estelí. Filtrar a Juve. Por el centro, el pase filtrado. Va a llegar. ¡Gol! ¡Sorprenden a Pravia! ¡Cuidado con el bombazo! Haciendo volar al titular del Juventus. ¡Pudiera generar aquel servicio! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Super Mario! ¡El número 10, el Tren del Norte! ¡Qué tremendo cobro! ¡45 minutos en esta primera mitad! ¡Cuidado! ¡Gol! 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 Lo había buscado desde hace tiempo. Había insistido. Había probado. Y finalmente encuentra el gol Sander Smith. A la indicación del árbitro se ha acabado este primer tiempo del partido con el marcador 2 a 1 a favor de Real Estelí. Y se prepara el silbatazo inicial de este segundo tiempo del partido. Aquí está el capitán del 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 Juventus. Le pega bien. Ahí me da la impresión que hacía contacto. Atentos, atentos. Podría haber jugada. Estaban pidiendo la falta. Continúan las acciones. Y decide pegarle. Atentos. Aquí está el tren del norte. Pudiera venirse. ¡Ay, ay, ay! El árbitro central finaliza el partido. Señoras, señores. Victoria de Real Estelí. Saluden al campeón de la categoría U15 de varones.